Hábleme del rey Francis, Sir Thomas. Tiene 23 años. ¿Es alto? Sí. Pero mal proporcionado. ¿Cómo son sus piernas? ¿Sus músculos son fuertes como los míos? Majestad, nadie los tiene como los suyos. ¿Es guapo? Algunos piensan que sí. Él está convencido. Es vanidoso. Majestad, es francés. ¿Qué sabe de su corte? Tiene reputación de vida inmoral y licenciosa. Que el rey con su conducta no hace nada por disipar. Tiene dos hijas, Sir Thomas. ¿Cómo las protege? Las vigilo estrictamente. Y también confío en su bondad y en su virtud. Volverá inmediatamente a París. Le confío todas las negociaciones diplomáticas para la cumbre. A quemate. La cumbre de su corte si nos acompañó. La cumbre de su corte. Veneno. La cumbre de sus temores. La cumbre de su corte. Los volte cambian. Si es. Queremos l Coronavirus. Tiene. Si es genial.